Bueno, me parece importante estar aquí, sencillamente porque estamos viendo que hay un problema de convivencia y de paz, hay una serie de condicionantes que se están abandonando y creemos por otro lado que los derechos humanos, los derechos de las personas no se están respetando, se mire por donde se mire, a ese nivel entendemos que todo el mundo tiene unos derechos y esos derechos tienen que respetarse. En este momento se está haciendo pagar una situación de doble castigo a las familias de los presos y consideramos que no hay derecho. Ellos tienen el amparo de los derechos humanos, el amparo de la Carta de los Derechos Humanos y mi presencia aquí es sencillamente para apoyar esa demanda que esperamos que sea apoyada por la sociedad. Yo estoy aquí a nivel personal, a título personal y creo que debe ser la sociedad civil la que apueste, primero por la convivencia y la paz, una salida dialogada a la situación actual y al mismo tiempo la defensa de los derechos humanos de todo el mundo. Hoy nos hemos juntado para presentar el manifiesto Navarro de Sare de Ritarra. Este manifiesto lo hemos hecho entre todas las personas que lo integramos. Aquí lo que recogemos es un mínimo común en defensa de los derechos humanos, es decir, abarcamos ideologías muy diferentes, pero todas las personas coincidimos en la defensa de los derechos humanos. Para todas las personas de esta sociedad y por supuesto también la defensa de los derechos humanos, para las personas presas que en estos momentos no se cumplen, no se respetan. Estamos muy convencidos de que vamos a llegar a toda la sociedad navarra y cuando digo toda la sociedad digo toda la sociedad. No a todo el mundo porque eso es imposible, pero sí a tener representación de toda la sociedad. Estamos trabajando en ello, estamos juntándonos con personas e ideologías que mucha gente se llevaría a la cabeza y pensaría que jamás se podría sentar a hablar de esta problemática, pero se llevaría a la sorpresa de que sí se puede hablar y que sí que hay personas que quieren buscar también una solución. Lo que hace falta es a día de hoy una pedagogía, tanto para esas personas que a día de hoy no comprenden esta reivindicación y tanto a las personas que sí reivindicamos a la hora de hacer ese trabajo y buscar un punto común entre todas las personas para seguir luchando y trabajando por ello. En ese trabajo de pedagogía de respeto mutuo nos vamos a encontrar, yo creo, espero a corto tiempo o a medio como mucho y creo que vamos a hacer un trabajo importante y Navarra va a dar pasitos muy importantes para demostrar que es la convivencia y que es trabajar por todos los navarros y todas las navarras. ¡Gracias!